Esta ropa es con la que ustedes van a tener que ir a trabajar todos los días, chicos. La cuidan porque es de ustedes. El casco que ya está entregado, camisa, pantalón de óptima calidad de grafa y borsegué. ¿Sí? Así que bueno, que la disfruten. Con el tiempo vamos a ver si compramos otra muda más. Por ahora lo que nos marca es una muda para cada uno. Así que, bueno, y a trabajar. Vienen trabajando bárbaros, hay que meterle patas porque hay que terminar ese centro integrado rápidamente para poder usar las cooperativas para la construcción de viviendas. Así que todo lo que aprendan de ahí, los que no saben, que vayan aprendiendo, después vamos a volcar todo ese aprendizaje para la construcción de viviendas, cordón cuneta y para el colocado de hormigón, que no es hormigón, son los set. ¿Cómo se llama? Adoquines, perdón. Para el colocado de adoquines. ¿Eh? ¿Qué cantidad de gente es, Intendente? Son dos cooperativas de 16 personas cada una. Están las chicas que tienen su ropa aparte, que son las que llevan la administración de la cooperativa, los libros y demás. Así que son dos cooperativas de 16 personas cada una. Y es un trabajo que tienen que realizar, comienzan ahora y esperemos con suerte para Navidad estar inaugurando ese salón hermosísimo, con una sala hermosa de conferencia, con un ala de salud y una de acción social, donde van a trabajar los médicos, odontólogos, especialistas, y en el otro ala de acción social van a trabajar a pleno las comisiones vecinales, que van a tener ahí el centro de reunión. Depende de ustedes, después la Nación nos va a amueblar y equipar absolutamente todo ese centro integrador. Estamos hablando de 547 metros cubiertos, que no es poca cosa, y un lugar que se va a privilegiar, que es la avenida Juan Pablo II, a la entrada del camino que lleva a Chancaní, que va a quedar pero maravillosamente bien, ¿no? Le va a dar prestigio al pueblo de San Pedro, en lo sucesivo, y si Dios quiere y se dan las cosas como se vienen dando, vamos a ver si damos comienzo también con lo que va a ser la terminal de ómnibus. Para lo cual ya está aprobada la Nación y estamos esperando el primer desembolso. Se vienen varias obras, intendente, ¿se habla también de alguna construcción de viviendas para San Pedro y asfaltado de calles? Estamos hablando de adoquinado por el momento, porque es lo que se ha pactado con Vialidad de la Nación. En el mes de julio, agosto aproximadamente, comenzarían a llegar los adoquines una vez que se firme el convenio. Y en otro orden de cosas, dado que estamos escuchando todos los días que tenemos que ahorrar, guardar y no malgastar el dinero, estamos dejando de lado lo que es la obra pública hecha con recursos genuinos, que es lo que se ha hecho hasta el momento. Hasta el momento San Pedro ha trabajado absolutamente todas las obras con recursos genuinos del municipio. En este momento estamos trabajando una obra exclusivamente y al 100% con dinero de la Nación, que es el Centro Integrador Comunitario. Terminando de hacer caño de gas en todo el pueblo de San Pedro, que ya llevamos aproximadamente el 50% del pueblo con gas natural, que es un dinero que pone la municipalidad. Y nos quedaría pendiente la culminación del ingreso de entrada a San Pedro, que también se hizo con recursos genuinos. Así que, bueno, y espera, y la pasarela del puente, que tenemos la promesa del Ministro Oscar González, de que va a ser una obra en cada pueblo. Bueno, San Pedro ha pedido que se le haga la pasarela, que vuelvo a repetir, no es un artículo de lujo, sino una necesidad, porque se hace intransitable el peatón cruzar hasta Villa Dolores o de Villa Dolores a San Pedro. Intendente, a ver hubo varios aportes para municipios, para comunas, vino el Ministro González. ¿San Pedro no recibe nada? No, no. A San Pedro el doctor González le dio los primeros aportes de 40.000 pesos, pero ya estaba depositado en la cuenta corriente. Así que creo que somos privilegiados, porque los primeros aportes vinieron para San Pedro. Gracias. 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 Gracias.